Bueno, este proyecto, así como de una forma muy sencilla, parte de la idea de combinar tres elementos que son cuerpo, sonido y espacio. Hemos puesto en práctica hasta el momento tres ejercicios. Estamos buscando cómo suena un cuerpo al moverse. El sonido parte del movimiento. Se genera una banda sonora que lleva otra vez al movimiento. Luego hay otro ejercicio. A través de un micro generamos una serie de acoples. Acercamos el micro al suelo, a las paredes, al cuerpo y vamos buscando notas. Y luego tenemos otro tercer ejercicio que nos falta poner en marcha, en el cual lo que queremos hacer es una representación visual del sonido y queremos también como poner en juego otros cuerpos como puedan ser agua, líquidos o sólidos como la arena. Y queremos también como hacer una representación visual de esa vibración a través de estos cuerpos. Mi primer contacto con lo sonoro fue en un taller que hice en Bruselas. Después de eso yo hice un solo de movimiento, en el cual la última parte de ese trabajo había un trabajo también con lo sonoro de una forma muy básica. También mi intención, porque siempre está el cuerpo presente, el movimiento, porque es algo que me interesa desde siempre, pero como en los últimos trabajos también quiero poner como otros elementos, también con un poco con esta idea de desplazar un poquito el cuerpo a un lado. Y bueno, estos elementos me sirven también como estrategia para ese desplazamiento. El año pasado colaboramos, Javi y yo, le pedí que si quería estar dentro del proyecto de Todo por los Aires, la pieza Todo por los Aires. La experiencia con el sonido que tengo es desde otros sitios, totalmente diferente. Entonces, lo que me atraía un poco de trabajar con ella en este proyecto, así como en el anterior, era como meterte en un sitio diferente. Sigue siendo sonido, sigue siendo música, entre comillas, pero desde otros sitios. Incluso algunos de los materiales que utilizamos, algunos de los aparatos, danos de forma que no es la que toca. Entonces, es como experimentar por ahí también, un poco con lo mismo que llevas mucho tiempo haciendo, pero desde otro punto de vista. A nivel técnico estamos en ello, de hecho, estamos viendo cuál es la mejor forma de capturar el sonido, porque son sonidos también que son muchas veces muy sutiles, que es un pie o una mano arrastrándose en el suelo. Entonces, a nivel técnico estamos un poco peleando con eso, cuál es la mejor forma a nuestro alcance para poder capturar ese sonido. La idea del movimiento puede generar un sonido que ese sonido permanezca, aunque el cuerpo cambie y esté en otro sitio, haciendo otro movimiento, poder jugar como en esa memoria de ese movimiento que ha pasado y crear una especie de banda sonora, entre comillas diríamos, a base de esos recuerdos del movimiento. Luego hay una idea también de pasar a un plano más procesado del sonido, casi ya como si fuese más sintetizado, en el que ya sí que ahí se desvirtúa totalmente el movimiento originario, digamos. Creo que es importante, por ejemplo, a nivel de la residencia, la posibilidad de trabajar en varios espacios diferentes. Creo que eso es bastante importante y sobre todo en un proyecto como este. Técnicamente podemos poner más micros, este micro es otro micro, pero llega un momento que una tarima de madera tiene una sonoridad y vibra de una manera que un suelo con un acabado más plástico, como un linoleo, etcétera, o pizarra, tiene otras características. Yo hasta ahora, por ejemplo, estaba trabajando descalza, bailando descalza, porque estábamos ensayando en un aula con un suelo de madera, rugoso, que hacía bastante sonido, pero ahora, por ejemplo, en este espacio me he tenido que calzar, me he tenido que poner zapatillas, porque si no, no sonaba. Cada espacio tiene unas variantes, entonces hay muchas cosas que se nos escapan, se nos escapan del control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!